De vuelta en En el Medio nos acompaña Eliseo Christopher, presidente de Copimecon. Vamos a hablar de la pequeña y mediana empresa de la construcción. ¿Cómo está todo? Bien, bien, bien. Un placer saludar al mundo y a ese público que nos está viendo en este momento. Mira, dime cómo está la pequeña y mediana empresa de la construcción. Bueno, realmente el sector de la construcción hemos dicho que no está en su mejor momento. Recordemos que nosotros desde el mes de enero del año 2022, en nuestro informe del año, en ese entonces, del principio del año 2022, decíamos que el sector se iba a caer, que iba a tener situaciones, producto de que vimos la inflación, vimos la política restrictiva del banco de reserva. Y nosotros, pues, señalamos que iba a caer el sector. Y ahí vimos que el sector ha sido uno de los que ha tenido un menor desempeño, habiendo sido uno de los sectores de mayor desempeño en pospandemia en el año 2021. El año 2022 apenas crecimos un punto 6 por ciento, 2021 un 24 por ciento. Nosotros lo decíamos, en el año 2023 comenzamos en el primer trimestre con una baja de un menos 3 por ciento, 3.5 por ciento, o sea que descrecimos con relación al año 2022 un 3.5 por ciento. Y tomando en consideración de que solamente crecimos un punto 6 en el año 2022, quiere decir que el sector no ha estado en su mejor momento. Y así ha estado en este momento, o sea que no ha podido despegar el sector hasta este momento todavía. ¿Cómo que no ha podido despegar? ¿Y tú no hay una feria hoy? ¿Y esa feria con la que tú le vas a hacer? Sí, realmente no. No, 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 para nada. Recuerda que nosotros... Explícame entonces. Recuerda que nosotros no tenemos que ver con partidos, y si te das cuenta, hemos sido en ese tenor tal vez una de las instituciones más coherentes que ha habido en la República Dominicana Empresarial, porque hemos dicho y hemos señalado, hemos hecho las observaciones a los funcionarios cuando son funcionarios. Después lo vemos preso, ¿verdad? Oye, pero tú me estás hablando de que tú vas a tener, que tú, lo estoy diciendo porque lo conversamos antes de iniciar la conversación acá a nivel de televisión, de que tú en el día de hoy inicias la feria con Pimekong. Sí, estamos teniendo una feria junto al Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, junto al Banco de Reserva, la feria de la Confederación de Pequeñas Empresas de la Construcción. Pero tú me estás confundiendo porque yo estoy viendo ahí una actividad con el presidente de la República, entonces te está apoyando. No, 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 no. Pero aparte de eso, tú me estás hablando de reservas. Pero apoyando en qué aspecto? Bueno, apoyando financieramente, dando facilidades. Ah, sí, sí, claro, el plan. Pero eso... Recordemos que nosotros hemos hablado... ¿Por qué lo que te traigo, Juan? Sí, claro, claro, claro. Recordemos que nosotros hemos hablado, de manera reiterada, del poco acceso o ninguno de nosotros al sector financiero. Y también hemos hablado de que no ha habido un... Esos fondos que se liberan, miles de millones de pesos que se liberan, no han llegado nunca a las pequeñas empresas. ¿Han llegado? No han llegado, eso es lo que hemos dicho. Pero también recuerda que el día pasado nosotros decíamos que el Banco de Reserva, el señor Don Samuel Pereira y el señor Don Isidro García, nos llaman a sus oficinas y nos transmiten la información de que los miembros del COPIMECON van a recibir unos recursos de esos liberados del encaje legal de manera especializada a la MIPIME de la construcción, lo que nos puso a nosotros muy abiertos. O sea, que allí nosotros... Pero eso está pasando realmente. Sí, estamos trabajando de la mano con Don Isidro y sus equipos, de la mano con Don Samuel Pereira y sus equipos. Pero déjame decirte que lo hacen grande. Lo vemos grande, me tapan la boca el mundo. Porque nosotros hablábamos de manera reiterada de que no llegan los recursos. Y decíamos que el banco o los indicadores, el banco de mayor exclusión que existe en el país es el Banco de Reserva. Y una vez que tú te metías a negociar con ellos, decíamos que era como negociar con el diablo. Lo decíamos de manera permanente. Porque así nosotros, es lo que habíamos visto y lo que habíamos recogido a nivel nacional. Pero a nosotros nos sorprende de que el señor Don Samuel Pereira nos llama, después de nosotros estar de manera permanente haciéndole una oposición abierta, nos llama y nos busca solución. Nosotros, por supuesto, al ver eso, nos sorprendemos porque estábamos acostumbrados a que cuando tú hablabas algo del banco de reserva, por ejemplo, antes teníamos a Don Simón, no recuerdo que... Don Simón, qué sé yo qué, de la Santísima, Don Lizardo, que dicen por ahí que le pagaba una querida de que 500 mil pesos y no te aprecio ese señor el día de hoy. Entonces, cuando tú decías algo de ese señor, tú automáticamente te excluías del banco de reserva. Nosotros le dijimos de todo al señor Don Samuel Pereira y oye qué hace, nos llama, nos sienta en su mesa con su asesor principal, Don Isidro García, con su mano derecha, y dice, ¿qué tú quieres, Cristóbal? Y nos han estado buscando soluciones financieras. Entonces, por ahí nosotros vemos un panorama favorable, también de manera muy puntual, el Ministerio de la Presidencia a través del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz nos está abriendo las posibilidades de que podamos nosotros, pues, incluir muchos proyectos a nivel nacional. Entonces, decimos dos cosas. Tú me preguntabas que cómo está el sector. Te hice un recorrido del sector rápidamente, pero te voy a asegurar algo sin miedo de equivocarme. De seguir un apoyo desde el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz con las pequeñas empresas, de seguir el apoyo y de cumplir el banco de reserva a las pequeñas empresas de la construcción, te puedo asegurar a ti y al pueblo en general, a la República Dominicana, le podemos asegurar que las MIPIMES de la construcción en el corto y mediano plazo transformamos la percepción de que el sector está en el suelo. Vamos a salir a posicionar el sector de construcción como lo que es uno de los principales desarrolladores económicos del país. Sin miedo a equivocarme. Históricamente, el sector de construcción ha sido uno de los mayores catalizadores de crecimiento económico. Claro, eso es lo que hemos dicho. Y precisamente en los últimos dos años, tres años, si se quiere, bueno, en el 20 no, en el 21 tuvo... 20 paralizado, 21 crecimos bastante, 24 por ciento, .6 por ciento, menos de 1 por ciento. ¿A qué se debió eso? Lo dijimos, nosotros lo señalamos en enero de 2022. Lo decíamos, la inflación, el Banco Central en ese momento cambiaba su política expansiva, una política monetaria expansiva, una política restrictiva, y no se tomaron las condiciones apropiadas para mantener el sector de construcción a flote. Por ejemplo, los bancos del mundo, o casi todos los bancos del mundo, tomaron esa política restrictiva, en términos monetarios. Pero, en el caso de Estados Unidos, que sabe lo que significa el sector de construcción, cambió a una política restrictiva, pero abrió facilidades al sector de construcción, facilitando más de 10 mil billones de dólares para que el sector se mantuviera a flote. Lo hicieron allá, aquí no se hizo eso. Aquí eso no se logró. Pero nosotros lo propusimos, lo dijimos, lo dijimos, lo dijimos por meses. Al final, en el año 2023, ya vimos que el Banco Central cambió un poco y le dieron unos cuantos fondos. Pero, amén, no llegan a las pequeñas empresas. No, hubo 60 mil que se fumaron. Eso ha pasado siempre, déjame decirte. Ah, eso no es raro. Oye, el mundo, miles de millones de pesos que se han liberado en los últimos años. Tú vas a los bancos y ya no están. Entonces, yo puedo pensar lo que sea. Entonces, ellos dicen que muestran, pero ¿qué muestran? Yo digo lo siguiente. Ya que lo están colocando, pudiéramos mostrar a quién se lo están colocando. Pero yo no estoy en chisme ahora, estoy anunciando feria. ¿Tú qué sabes? Recuerda que tenemos feria hoy, mañana y pasado. El Banco de Reserva, el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, los periodistas que tienen concepciones especiales allá con nosotros, todos los periodistas a nivel nacional y al público en general, estamos invitando a esa feria que tenemos el día de hoy, mañana y pasado mañana, domingo, en Ciudad Alto de la Riviera. Por ejemplo, ese apoyo que tú le estás dando, que te está dando el Banco de Reserva para esta feria, ¿a qué? Una tasa de un 8%, facilidades financieras de manera inmediata. Estamos consiguiendo la liberación de los fondos desde el Banco Central en 22, 23 días, 25 días. Antes nosotros durábamos meses para poder la liberación de los fondos de los adquirientes. Si tenemos todos los expedientes completos, lo conseguimos en un mes, se puede decir. Que es una gran cosa. O sea, que hay muchas condiciones. Pero ahí en ese proyecto, Ciudad Alto de la Riviera, déjame decirte que ya han trabajado varias decenas de pequeñas empresas, y ahora vamos a incluir muchas pequeñas empresas más. Posiblemente estemos anunciando lo que es el inicio de unos 600 apartamentos más a construirse en ese mismo sitio, de acuerdo a cómo no vaya en la feria. Pero las expectativas que tenemos es de que se van a vender todo este fin de semana. ¿Todas? Todas. ¿Y cuántas? 600 viviendas las que vamos a construir. Ya. Pretendemos eso. ¿Pero que se van a construir o que están construidos? No, no, no. Construidas son muy pocas viviendas las que estamos entregando. Ya nos quedan, creo que son unas, dos, tres viviendas. O sea, hay como el plan y eso. Sí, perdón. Hay como uno o dos que están ahí, dos, tres. Sí, posiblemente, de clientes que al final no calificaron o tuvieron situaciones con la banca. ¿Y esa inversión de cuánto es? La inversión actual es de unos 400 millones de pesos de las que estamos entregando ahora. De las que vamos a comenzar ahora es una inversión de 1.800 millones de pesos. Tenemos la suerte de que hemos quedado bien. Podemos anunciar, primera vez que lo decimos públicamente, que ya precisamente esta semana, esta misma semana, la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción sarda su primer préstamo de 220 millones de pesos al Banco de Reserva. Decimos eso porque nos dio mucha brega incluirnos. Nos dio mucha brega conseguir esos préstamos. Nos dio mucha brega, mucha brega poder iniciar los proyectos. Pero, ojo, estamos cumpliendo como manda el sector financiero, pagándole y saldando primeros al sector financiero y ahora saldamos los demás compromisos, pero quedamos bien. Lo que nos posiciona como un grupo creíble, como un grupo de grandes condiciones y que puede crear un apetito enorme al sector financiero para que nosotros les acompañemos. Eso es lo que nosotros hemos ido creando como confederación. Creo que tenemos unas perspectivas extraordinarias, lo que nos posiciona ahora como un grupo de pequeños constructores que presentamos mucho éxito. Entonces, en esta feria pretendemos colocar una gran cantidad de vivienda, por lo que reiteramos nuestro llamado a todo el público en general y de manera muy especial a todos los periodistas, a todos los periodistas a nivel nacional. ¿A todos los periodistas? ¿Y qué facilidad hay para los periodistas? Mira, lo primero es que no es para los periodistas, es para el público en general, pero nosotros hemos logrado que el plan nacional, o sea, el Ministerio de la Presidencia, tenga una línea de acción muy especializada con los periodistas. O sea, trabajó a través de la confederación, teníamos cerca de dos años, y logramos que haya un grupo especializado desde el plan que atiende a todo el público en general, pero cuando son periodistas le están dando, le están evaluando con, bueno, están evaluándolo de manera rápida. Y de igual manera esperamos nosotros también ver cómo esos grupos de periodistas puedan acceder a los préstamos a largo plazo. Porque recuerda que una cosa es lo que nosotros proponemos, y otra cosa es los filtros que existen dentro del plan nacional de vivienda de familia feliz, que uno es la inclusión en el plan, y el otro es que puedan incluirse en el sector financiero para ellos poder adquirir su vivienda, su préstamo a largo plazo. ¿Nos llamamos a la pausa? Pero a un 8%. Es que necesito.